¿Qué tal? ¿Cómo están ahí? Me estaba contando una historia recién de un amigo, estaba en el baño este loco, y me estaba contando que me acordaba que yo estaba en la ruina total, en el fondo del mar, ¿viste? Cuando estás a punto de volver a vivir con tus papás y eso a los 27 años es tremendo. Bueno, no sé, estaba rascándome la bola siempre en un bar que estaba ahí en Acoiti, Rivadavia, en Boedo, en Boedo, qué sé yo, Caballito. Y iba a tomar café los viernes a las 4 de la tarde junto a un loco que tenía un puesto de diario, Tony, se llamaba, fachero, pilo blanco. Y Tony tenía un amigo que llegó un día, yo llego y estaban medio escopeteados tomando whisky, me dicen que eres un whisky, puta, ¿sabés qué? Bueno, dije, y me tomé un whisky a las 5 de la tarde, a las 7, Tony, maravilloso, el amigo de Tony, ya éramos culo y calzón. Este loco abre un bolso y dice, mirá, yo vendo camisas. Qué buena, boludo. Eran camisas de marca. Callariel, Christian Dior, una marca bien pirula. Pirula es muy antiguo, pero eran pirulot. Y me dice, mirá, son choreadas, loco. Yo me robo 25 camisas toda la semana. Era metódico el culiado porque robaba siempre 25 camisas. ¿Querés? Le digo, mirá, no sé, no me hace sentir muy bien vender cosas robadas. En realidad no dije eso, dije, sí, quiero. Bueno, ahora no lo haría, pero en ese momento lo hice, estaba mal y, bueno, estaba en Argentina también. Este loco le llevo las camisas, digo, ¿dónde mierda vendo camisas? Yo no tenía gente donde vender camisas. Pero, mirá cómo son las cosas. Cuando el universo se junta, boludo. Estaba con mi novia tomando, almorzando en un bolichón del centro a la vuelta del obelisco y un loco, yo mostrándole las camisas a mi novia, ¿no? En ese momento le digo, mirá, mirá qué buenas. Son de verdad, boluda, estas camisas. No son truchas, no son de Paraguay, son choreadas. Al lado de la mesa donde yo estaba almorzando con mi novia, se para un flaco, cara de flaco. Iba a decir drogadicto, pero tenía cara. Se para y me dice, loco, vos vendés camisas, boludo, tan bárbara la camisa, la concha de tu madre. Me dice, boludo, tan genial. Y yo trabajo en tribunales, boludo. Vamos a venderla ahora. Sí, tenía cara de drogadicto, no tenía cara, estaba drogadicto también. Pero un divino, el Raúl se llamaba, boludo. Fuimos amigos durante muchos años, del restaurante ese al tribunales donde estaba este loco, la Valle y la Avenida Córdoba. Entré después del almuerzo con todas las camisas y me duraron cuatro minutos. Me las compraron todas. Yo salí, boludo, como con esa culpa de que algo no estaba bien, algo de zurda, pero también con un negocio, un emprendimiento maravilloso. Los abogados tenían que ir bien pituco, con la camiseta limpia. No sé cómo van ahora los hijos de puta, pero en ese momento, viste, tenían que ser bien ordenados. Viernes que viene, cuatro de la tarde, un whisky, dos whisky. A las siete estábamos, nos amábamos. Con Tony, 25 camisas, pa, viernes del otro mes, otro viernes más. Desaparecían las camisas de mi mano. 100 camisas, boludo. Una camisa Cacharel Cristian Dior valía 300 pesos. A mí me la daban a cinco, la vendía a 150, ganaba 100. Eran 2.500 pesos, era un montón de guita. Yo era artista, la curaba en la calle. Estaba en la ruina. Un día me dice, loco, te quiere ver el juez Ceballos. Y yo le dije, uy, Ceballos, toda la mierda. Concha de tu madre, boludo, me casan, ¿qué hago? Tengo que denunciar al otro weón, a Tony, no puedo ser sapo. Bueno, me llevo a este, entro con el bolso y el juez Ceballos me dice, le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Usted es el que vende las camisas? Me dice. Con cara de mala onda, con cara de cagarme el negocio, culiado. Sí, le digo. ¿Son robadas sus camisas? Bueno, ya me veía. Me veía en el fondo del mar, boludo, en la cárcel. Tráiganme cigarro. Y por favor, decime te quiero antes de romperme el orto. Digo, ¿quién le digo a este culiado? Sí, jefe. Sí, le dije. ¿Cómo dijo? Sí. Son robadas. Entonces quiero cinco, me dijo el culiado. Perdón, juez trucho del orto. Pensé que me iba a llevar en cana, pero el hijo de puta quería saber si eran falsas, paraguayas o robadas. Eran verdaderas. Cristian, Cristian Dior, cacharén. Me compró como 20, hijo de puta. Fue mi mejor cliente. Después, lo que te dije antes. En un momento dije, ¿cuánto tiempo más voy a seguir así, vendiendo cosas robadas? Entonces abandoné el negocio de las camisas choreadas y me puse a hacer calzones, boludo. Y los calzones eran tan grandes que se los empecé a vender a los travestis. Pero eso te lo cuento en otra oportunidad.